Estos son amigos, sus amigos, estos son amigos. ¿Son sus amigos? Sí. Son amigos. ¿Qué está comiendo hojas de choclo? De choclo. Estas de choclo. Sí. ¿Qué es eso? ¡Ole! ¡Ah, es una ruta! ¡Mira, es una ruta! ¡Veo al pernavito! ¡Ole! ¡Veo a la vaca! ¡Baja la feria! ¡Ole! ¿Echaste el chubito? Sí. ¿Vamos a la mesa? ¿Feliz? Ya, fíjame. ¡Fúchila! ¡Fúchila! ¿La mamá le gusta el olor a vaca? ¿Te gusta el olor a vaca? Sí. ¿Te gusta el olor a vaca? Son amigos. Son amigos, po. ¿Ella es la mamá en terreno? Sí, la mamá en terreno. ¿Santemos? No, no, no. No, no. ¿Cómo es la vaca? ¿Cómo? La mamá en ternerito. La mamá en ternerito. La mamá en ternerito. ¿Qué es ola? ¡Alta! ¡Hola! 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 ¡Estoy conmigo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo se va a decir chivato? ¡Hola! ¡Hola tonto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola tonto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola! ¡Si te過! ¡Sophie! ¡Papboo! ¿Hauptle en segundo lugar? ¡Gars a caso! ¡¿Le no lo habíakgido por la película? ¡Okay! ¡Nos veo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.